Acá están haciendo agüenza Estafadora Estafadora Sinvergüenza Estafadora ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Quién quiere más agua? ¿Agua? Sinvergüenza ¿Qué dijiste señora? Esto para que aprenda a respetar Miserable Te juro que te dejamos en paz Y te vas por salir No se va ¿Y si él les paga? No se va No se va No se va Tu vergüenza mamá Por tu familia El alzopio El alzopio El alzopio El alzopio No se paraguaya Sinvergüenza Vos sabés Lo que pasó acá En coma Por tu culpa Save Exigir a la fiscalía Miserable Miserable Vos son miserables ¿Cuánto te pagas a aquelías y un? ¿Cuánto te pagas a aquelías y un? ¿Cuánto te pagas a aquelías y un? ¿Por qué no perdieron detrás de esta gente? Violenta Violenta Y ustedes que son Correditos son Ustedes son Correditos Miserables lo que son Y me golpearon, porque me empezaron acá, ahí. Terrible, terrible. Esto es inconcebible en la corte que tenga que... Yo digo, verá que la seguridad, porque si saben que eran personas violentas, ¿por qué no siguieron? Por lo menos no le siguieron a esta persona, ¿verdad? Y permitieron que ellos vengan hasta mí, ¿verdad? O por lo menos detrás mío tenía que salir un policía, por lo menos, para custodiarme, ¿verdad? ¿Qué tipo de golpe te dio? Yo estoy toda dolida, ¿verdad? Ellos me golpearon la espalda y los brazos, lo que yo siento en este momento, ¿verdad? Pero yo me asusté sinceramente, ¿verdad? Porque le dije a Ide, calmate, saca tu celular y filma todo lo que pueda, porque acá estamos solas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Pero nada, ¿verdad? Llamar a la reflexión, a la gente, ¿verdad? Que valore un poco lo que está haciendo la ciudadanía, porque si nosotros nos ponemos las pilas para luchar contra la corrupción, la impunidad, este país se nos va de las manos, ¿verdad? Y ellos pueden decir que yo hago política, todo lo que quieran, pueden decir eso. Pero no sé si hay otro grupo de ciudadanos que están tratando de hacer los seguimientos de los hechos punibles de corrupción pública, ¿verdad? Y bueno, hay que acompañar esto, por Dios, ¿verdad? Y dejen de hacer opiniones o críticas o no sé, ¿verdad? Pero yo hoy me siento dolida, ¿verdad? Y vulnerable, vulnerable por sobre todas las cosas. ¿Va a presentar una denuncia contra ella? Y no sé, ¿verdad? Si va a funcionar una denuncia en este país, ¿verdad? Muchas veces perdemos tinta y hoja y tiempo, ¿verdad? Porque no pasa nada. Yo acá lo que llamo es a la Corte Suprema de Justicia que ellos revisen, ¿verdad? Que hoy, por lo menos, sabiendo bien que los policías me estaban amenazando y yo salí por un acceso que me costó muchísimo, el ascensor de los magistrados, y después permitieron que me siguieran porque nadie vino, un policía no estuvo detrás de ellos, ¿verdad? Y ellos directo vinieron junto a mí, ¿verdad? Yo pensé que acá por lo menos iba a confundirle a ellos y van a pasar de largo y, sin embargo, llegaron acá y son gente muy violenta. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Fuertes fueron los golpes? Muy fuertes fueron. Me golpearon. No me caí. ¿Puedo mover en tu brazo los rastros de esos golpes? Para ahí sí me voy a mostrar las cámaras. Realmente están todos. Tengo acá en el... Sí. Y nada, nadie se merece esto.